¿Qué es Blackie? Blackie nació como Paloma Efrón en 1912. Fue cantante, actriz, periodista, empresaria de espectáculos, productora y conductora de radio y televisión. En cada uno de estos rubros, ella creó estilos, rompió esquemas y destruyó, entre otros, el mito de esto no se puede. Hija de una familia de inmigrantes judíos, conmovió a diferentes públicos cantando negros spirituals. Con la orquesta de Armani cantó jazz en el Colón, en los años en los que en ese teatro se festejaban los carnavales. Deslumbró a más de uno desde el auditorio de Stentor, cuando el público iba a la radio a ver a sus ídolos en vivo. Sin ser bataclana ni corista, Blackie trabajó en la revista porteña con Pepe Arias y Olinda Bozán. También hizo cine. Cristina, el otro yo de Marcela, son algunos de los títulos más recordados. Y en 1952, apenas a un año de que la televisión se instalara para siempre entre nosotros, ella hizo su entrada triunfal en este medio, cantando en el show Tropicana. Llegó a la televisión en 1952, cuando estaba todo por hacerse y lo hizo casi todo. Inventó cita con las estrellas, prensa visual y derecho a réplica. Fue el alma de volver a vivir, y mucho antes de que la mayoría se diera cuenta de que a las mujeres les importaba algo más que aprender a cocinar, Blackie hizo el ciclo La Mujer en radio y en televisión. Todo lo hizo con amor y con respeto, como le gustaba decir a ella. Con sabiduría y dignidad, como agregamos nosotros al recordarla. Murió el 3 de septiembre de 1977. Un tiempo antes, un periodista le preguntó si le tenía miedo a la muerte. A la muerte no, contestó Blackie. A lo que tengo miedo es a dejar de ser. Hoy, a casi 16 años de su muerte, desde aquí podemos afirmar que no dejó de ser, y que todos los que hacemos o miramos televisión tenemos algo de ella. Gracias. Gracias.